Hola a todos, acaba de terminar la Major y ha campeonado LG en este torneo que ha sido muy emocionante, sobre todo la primera partida de Mirage. Navi estaba dominando y al final LG pudo ganar el juego. LG es el campeón. En la previsión de qué equipos iban a ganar cada partida llegué a plata. Aquí está. Ahora vamos a lo que es la inversión. En la inversión ya han comenzado los descuentos, supongo que estará hasta mañana en la tarde o en la noche. Y así que lo más seguro es que yo les recomiendo que compren hoy día. Quizás también hoy día hasta las 12 está y de ahí se borra, aunque esto deben tener en cuenta. Antes de empezar a comprar algunas cosas, tenía 30 dólares que vienen a ser 100 soles en mi moneda y ya los gasté porque como vi que The Fallen estaba... Bueno, como ha campeonado me puse a comprar stickers The Fallen y me compré un precio... Ahora estaba un sol 50 creo o un sol 60 o algo así. La cosa es que lo compré un sol 95. No, es 30. Compré 30 peatinas de Fallen normales. No foil, sino las normales. Y aquí están. Y también me compré unas 5 cápsulas de leyendas foil, pero estaba 4.33. Ahora no sé si ha subido, pero en la tienda está 5.30 así que me ha convenido en ese momento que lo compré. Ahora con lo que me queda, ¿qué es? ¿Cuánto me queda? 23 soles. Ojalá que más rato pueda poner algo de saldo. Voy a comprar unos stickers de MLG. Ah, voy a comprar una cantidad... Primero hay que comprar el mercado siempre, porque de repente en el mercado está un poco mejor. MLG... Aquí está. 97 centímetros. No, entonces por acá me conviene. Acá... Compré unas 10. No sé cómo lo recomendé. Oh, no se puede inventar. No, no. Tengo que comprar uno por uno. A ver, a ver, otra vez. A ver, aquí tengo el equipo. No puedo comprar cantidad. Sí, acá sí se puede poner cantidad, pero ahí no. No hay problema. Bueno, compararé uno por uno. Uno aquí. Otro más. Diez veces voy a repetir esto. Dos. Otra vez. Tres. Aparte de comprar estas peatinas, quizás, sí, voy a ir al mercado y voy a comprar una de foil. Voy a comprar una de la cuarta. Una foil, digo, una ola mejor, porque la foil sí está un poco caro. Ahí pago, mira. Cuatro. Y cinco. Ya, más rato compraré esa conmigo. Si no voy a demorar mucho este video. Ahora, ya. Los de acá sí se pueden comprar en cantidad. En este caso, estaría comprando de fácil. Diez voy a comprar de fácil. Ahora vamos a ir a comprar. A ver, a ver. De aquí mismo. Liquid puede ser. Radry. Sí, sí, liquid por Adrien. Adrien que digo, por simple. Adrien. A ver, depende de lo que tenga. Vamos a ver. Siguiendo el pago. Diez, sí. Esto es lo último que puedo comprar. Y así acabo en mi inventario. Donde está, acá está en la caja. Pues lo demás son de las cajas de las anteriores que les dije. Cajas que tengo aquí. Bastante. Y eso es otro bien carácter. Esto es una de las impulsiones pasadas que todavía falta que suban. Y para seguir observando precios, vayan a la página de CSGO Statch. Esta de acá. No se olviden cómo es esto. A ver, F5 para ver cómo está todo. La caja de covers son $36. La nuke. Que ha salido hoy de la nuke solamente por el mapa de All Stars. Así que por eso está caro. O sea, una sola vez ha jugado este mapa. Ahí sigue la Overpass. Después está Trey. Caché, Dash 2. Al final está en Mirege. Y antes de Mirege, Inferno. Están casi parejos. $3, $3. En el caso del TOT. Si van a invertir en uno caro. Les recomendaría el Simple. Está a $9 ahora. Sería unos $30 en mi moneda. Te sigue Nico, Fallen. En Regulares está Dosia, Simple. Simple es el que va a subir. O sea, va a estar arriba con Dosia. Nico también. Todos estos acá sí es real. Nekenis, Michaelis, Screen, Device, JDM, Shroud. El Fallen compró porque ha campeonado. Por eso no. Por eso no me lo he hecho. Y también porque lo que ha demostrado en la final. Me ha gustado bastante. Como en el mapa de Overpass. Ha sido sus decisiones muy buenas. Y en el caso de equipos. Tenemos Splice. Esa viene a ser la cápsula. De acá. Ah, no. No cancelar. Ok, que compre. Ah, es un... Ah, me disculpo por eso. Ay, qué tonto. Equipos. El Splice está aquí en Challenger. Hay que comprar varias de estas. Una sería... Esa sí va a subir bastante. Les digo. Esa cápsula de Splice y... Está Splice y Face, creo. Si no me equivoco. No, Face está en la otra cápsula. Bueno, está Splice. Liquid. Y en el otro sería Face y Luminosity. Pero como les digo. Esa es la caja de donde está Splice. Esa es la que deben comprar. Esa es la que va a subir. Según mi perspectiva. Esa es la que va a subir. Ah, no. ¿Dónde tengo que comprar esto? A ver de dónde pondré dinero. Salgo, salgo. Entonces sería todo. Ya estaríamos acabando lo que es la mayor. Lo único que faltaría es compartir el video de HLTV. Donde estarían las mejores jugadas. Y estaría haciendo videos sobre Actualizaciones de como van los precios La otra semana O fin de mes por ahí Muchas gracias por ver el video Si tienen dudas O buenas consultas pueden hacerlas En el Facebook o en Youtube Muchas gracias por mirar Y síganme, suscríbanse al canal Y ya saben, ponganle like a la página Sigan la página Nos vemos más adelante, hasta luego